¿Qué es el conjunto de recursos o factores productivos que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes y o servicios públicos a la población? Por ejemplo, una institución educativa, un establecimiento hospitalario, una vía o carretera, una comisaría, un sistema de agua potable, un sistema de riego, etc. Son las fases que atraviesan las inversiones que califican como proyectos. De acuerdo al marco legal del Invierte.p, dichas fases son cuatro. La primera consiste en el planeamiento y programación sobre la priorización con un enfoque de cierre de brechas y disponibilidad presupuestal, todo ello realizado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. En la segunda fase, las unidades formuladoras, en todos los niveles de gobierno, formulan los estudios de preinversión y declaran la viabilidad de los proyectos. Con relación a la ejecución, las unidades ejecutoras de inversiones de la entidad, tienen la responsabilidad de elaborar el expediente técnico y ejecutar las inversiones. Finalmente, en la fase de funcionamiento, las OPMI monitorean la operación y mantenimiento de los proyectos y, junto a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, realizan evaluaciones EXPOST para verificar el logro de metas e indicadores de programación, así como el cierre de brechas. Es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. De esta manera, ayuda a los formuladores de proyectos a una mayor comprensión de los problemas que tratan de resolver. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y a facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. El marco lógico es una metodología que tiene el poder de comunicar los objetivos de un proyecto clara y comprensiblemente en un solo marco o matriz. Su poder reside en que puede incorporar todas las necesidades y puntos de vista de los actores involucrados en el proyecto y su entorno. Contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto. Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza la situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. Existen cuatro tipos de análisis para realizar, el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un plan operativo práctico para la ejecución. Aquí se elabora la MML que es el producto de la metodología de mililitros. El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes a proyectos. Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente definida. Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se planeaba con lo que sucedía en la realidad. Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como metodología de marco lógico y la matriz de marco lógico. La metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es la matriz, la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados. Cabe resaltar que la metodología marco lógico es una ayuda para pensar y no un sustituto. Para el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención, sea ésta, proyecto o programa. El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación para solucionarla. Dicha percepción o necesidad de estudiar y analizar determinada situación puede surgir de distintos ámbitos, algunos de ellos pueden ser. La aplicación de una política de desarrollo. Recuperación de infraestructura. Necesidades o carencias de grupos de personas. Bajos niveles de desarrollo detectado por planificadores. Condiciones de vida deficitarias detectadas en algún diagnóstico en el ámbito local. Acuerdos internacionales como la viabilidad necesaria para el intercambio comercial entre países. Identificar personas, grupos, tomando como base la matriz de involucrados. Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa susceptible de tener un vínculo con un proyecto dado. El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. Identificar los problemas reales que afectan al colectivo beneficiario con el que se quiere trabajar y no los problemas posibles. Al preparar un proyecto, es necesario identificar el problema que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos. El análisis resulta más valioso cuando se efectúa en forma de taller en el que participan las partes interesadas y animado por una persona que domina el método y la dinámica del grupo. Este procedimiento puede combinarse con otros, como estudios técnicos. Describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas. Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. De hecho, todos esos estados positivos son objetivos y se presentan en un diagrama de objetivos en el que se observa la jerarquía. De los medios y de los fines. Este diagrama permite tener una visión global y clara de la situación positiva que se desea. Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se puedan haber producido. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser todo lo flexible que sea necesario, se deben modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos y se deben eliminar aquellos que no eran efectivos. Tal y como se indica en la serie guía metodológica para la preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, a partir de los medios que están más abajo en las raíces del árbol de problemas, se proponen acciones probables que puedan en términos operativos conseguir el medio. El supuesto es que si se consiguen los medios más bajos se soluciona el problema, que es lo mismo que decir que si eliminamos las causas más profundas estaremos eliminando el problema. Es una matriz de cuatro filas por cuatro columnas, en la cual se presenta un resumen del proyecto. En las filas se registran los objetivos del proyecto en cuatro niveles, fin, propósito, componentes y actividades. Las columnas presentan la siguiente información. La primera columna se llama resumen narrativo. La segunda registra los indicadores. La tercera detalla los medios de verificación. La cuarta registra los presupuestos.